¡Vay! ¿Qué fue primero? ¡5 dólares! ¡5 dólares! ¿Qué fue primero? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? ¡Jajaja! ¡Estás fudido! ¡Ok! ¡Segura! ¡Este es video! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¡Segúrala! ¡Segúrala a mí! ¡Yo voy primero! ¡Auu! ¡Yo voy primero! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Ok! ¡Sí! ¡Dale! ¡No vive 14! ¡Está grabando, no? ¡Sí! ¡Yo creo que sí que queda! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Herraco, chau! ¡Oh, qué calor!